Este segmento llega a ustedes gracias a Fotox Estudio, impresión, enmarcados Mi nombre es Juan Díaz, tengo alrededor de cuatro meses con mi vehículo Y estoy en el mundo racing, en el mundo tuning, desde hace unos ocho años Mira, normalmente lo crecida se pone a nivel tuning Yo vengo con un estilo diferente, llamado VIP Son unos aros raros El interior viene con unas cortinas, una bandeja Ya lo podemos ver en algunos compañeros de aquí de Mundo Tuning Todavía no he terminado mi proyecto Quiero seguir avanzando Estamos comenzando todavía No queda mucho por hacer La verdad siempre, siempre de chiquito me han gustado Lo crecida, siempre fui amante Ya este es el tercero Y cada uno ha sido algo diferente Primero algunos colegas lo pudieron ver Fue algo tuning El segundo fue algo track de correo Un 2JZ Y este viene un estilo VIP Nada igual Siempre innovando Mira, es algo curioso Porque normalmente nosotros vemos un carro en la calle Nos gusta, lo compramos, lo ponemos a nuestro modo Pero este carro en realidad tiene una historia Yo trabajaba en una ferretería Y el caballero, el propietario del carro iba Y yo siempre lo veía Y decía, concha, ese carro está entero Hasta que finalmente un día logré Dar donde vivía Convencerlo de que me lo vendiera Y el carro hasta ahora tiene 70.000 kilómetros Tiene los papeles originales Cuando se compraron en Estados Unidos Yo soy el segundo dueño Y es un carro, la verdad, muy conservado Quizás no te puedo decir que es el más nuevo Porque deben haber varios aquí todavía Pero sí, es uno de ellos De los mejores conservados hasta ahora Mira, tú sabes que yo Cuando tenía la escobada, tú sabes, muy bonita Y a mi mamá le gustaba un vehículo tranquilo Cuando ella ve Que yo llego otra vez con esto Que ya es el tercero Yo espero que tú no te pongas a joder con goma Que rozan Ayer particularmente Hoy me he despertado a las 7 de la mañana Muchacho de la porra Ya está dañando el carro Mira los roces, los pedazos de la goma Pero en realidad es un apoyo O sea, sin ese apoyo Uno no llegaría hasta el punto donde uno está Pero sí, lo aceptan Un poquito renueve Pero sí Mira, es algo muy chévere Porque no es un team Es un grupo donde todos compartimos Uno ayuda al otro Y por ahí se va Pero sí, los muchachos un poquito Al principio se pusieron Como tú vas a ir para atrás Una vez que vieron el carro Oh, oye, me equivoqué Porque en realidad es un sobreviviente Decirlo así Pero los muchachos sí apoyan a uno Y todavía Hay cierta mitad muy concreta Mi más creep While you and me repeat This bittersweet heat Is suffocating I'm waiting And always hesitating Cryptonite desires Set my heart on fire Heart on fire Set my heart on fire Yeah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.